Hoy queremos que conozcas un lugar de inigualables bondades, que se proyecta y consolida como el mejor lugar para vivir. Hoy queremos que conozcas Ramiriquí Boyacá. Un hermoso terruño a solo 2 horas y 30 minutos de Bogotá, un destino que se moderniza y te acoge para que junto a los tuyos comiences una nueva historia. Grantizamos para ti servicios públicos sostenibles en el tiempo, accesibilidad a la compra de predios para la construcción, especialmente de vivienda rural, paisajes que entremezclan el verde de los cultivos y sembradíos con variados climas y la calidez de sus gentes, que producen saludables frutos y productos agropecuarios de gran demanda en el orden nacional. Además, Ramiriquí cuenta con una deliciosa gastronomía, eventos culturales y deportivos del orden nacional, y un legado multicolor de cultura y tradición. Un destino que se proyecta en tiempos modernos a partir de sus raíces e historia. Hoy queremos proponerte que hagas parte de Ramiriquí, el mejor lugar para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!